Hola Pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy os traigo un montón de cosas buenas, sorprendentes y una recomendación muy especial He estado viendo por Youtube videos de Duel Links y me he encontrado con un canal que la verdad me ha sorprendido Y creo que os va a ayudar muchísimo porque os ofrece consejos, como saber organizar barajas Como adaptaros al meta, incluso novedades que aún no han salido en el juego Como es el caso de un video que vi que hablaba de Yami Bakura, Yami Marik, Marik Mokuba como personajes Para que puedan desbloquearse supuestamente o seguramente mediante el portal e incluso Yu-Gi-Moto Pero bueno, esto último no está confirmado al 100%, puede que sea más un rumor que otra cosa Se está viendo en foros y el mismo chico lo dice, que no lo asegura al 100% Pero que seguramente menos Yu-Gi-Moto el resto si sean personajes jugables También hace videos sobre cartas que van a salir y por ejemplo ha hablado de Jinso, de los héroes elementales O sea que va a haber mucho movimiento en estos próximos días en Yu-Gi-Oh, no creo que sea nada inmediato Pero bueno, a lo mejor a partir del 16 cuando metan el evento de Yu-Gi-Moto Empiecen a implementar estas cosas, también ha dicho que había iconos nuevos Los tapetes nuevos por ejemplo de estos personajes Incluso un icono de Exodia, lo que da a entender que Exodia estará en el juego si no lo está allá Y bueno, el canal se llama Duel Masters, o sea Duel Master, perdón Duel Master, junto, las dos palabras Un espacio y bros, igualmente en la descripción vais a tener el link de ese canal Para que vayáis, lo veáis porque os va a ayudar un montón Y si puedo, cuando esté editando el video aquí al subirlo a Youtube Intentaré poner el circulito para que veáis su canal Si no, pues os lo pondré al final del video Pero vamos, en la descripción tenéis ahora mismo, sí o sí, el enlace a ese canal Y ya os digo, id, suscribíos porque os va a ayudar un montón Si os gusta Duel Links Y no hace falta decir más, en cuanto veáis sus videos vais a ver que os va a ayudar un montón Y nada, si está viendo este video por lo que sea, pues un saludo Y de verdad, muchas gracias, porque gracias a gente como tú Gente como yo, o gente que está empezando en Yu-Gi-Oh, podemos tener oportunidades en el juego Y nada, ahora vamos a seguir Tenemos ya fase 29, bueno, aunque va a ser fase 30 dentro de nada Y bueno, antes de esto, de recoger las recompensas Vamos al arcón, porque siguen las recompensas por el tema de la Kaiba Cup Esto se pilla como siempre, es un clásico aquí en el canal Y... Para mí mejor, que sigan dando recompensas 30 gemas, es que ya estoy a nada de las 2000 gemas Ya lo sabes, que a mí me gusta tener siempre un colchón de 2000 gemas Y luego de ahí para arriba, pues ir abriendo sobres con lo que resta Pero bueno, las 2000 las voy a superar ahora Y con los niveles que le vienen a Yu-Gi A Yami Yu-Gi, perdón Más aún, bueno, pues tengo Tengo una sorpresita aquí Primero vamos a ver las especiales Ganar 250 duelos usando a Yami Yu-Gi Creo que me han dado un icono, un tapete, no lo sé Un icono, ahí sale el mago oscuro Y vamos a las normales Las normales, ya sabéis que esto eran todo misiones de fase Hacer 20 invocaciones por sacrificio, con éxito Usar una carta 5 veces, una carta mágica 5 veces en un duero También es sencillo No es que uses la misma carta, es que uses 5 cartas en total Bueno, ahí ya se ve Recuperar 5000 life points en el mundo de duelos También una misión sencillita Sobre todo si tenéis a Thea y al niño absorbente del cielo Ganar un duelo contra Mike Valentine de nivel 30 en el mundo de duelos Estoy a punto de dejármela para grabarla hoy Pero visto lo que hay aquí Pues va a ser que no Ganar 25 duelos en el mundo de duelos Y bueno, pues ganar un duelo con al menos 5000 life points Si tenías loto de recuperar 5000 life points Esto iba de cabeza O sea, la primera vez que te recuperases vida Lo ibas a tener Así que como ves yo ya tengo las 2015 gemas Que demuestran que ya he superado las 2000 Y vamos a conseguir estas para pasar a la fase 30 Y desbloquear el nivel 40 de los duelistas Porque por aquí estaba el aviso, ahora ya no se ve Pero vamos a darle a aceptar Y ahí está, fase 30 Y aquí dice lo que siempre Has completado todas las misiones Ahora estás en la fase 30 Y el nivel de los duelistas a los que puedes desafiar en el portal Ha subido a nivel 40 Desafía duelistas expertos en el portal del mundo de duelos Miedo me dan esos duelistas expertos Bueno, aquí vemos las misiones de fase Para pasar a la fase 31 Y es realizar 25 invocaciones por sacrificio con éxito Más aún Gano obteniendo al menos 3500 puntos de duelo Esos de la recompensa del final O sea que aquí hay que esmerarse Ganar 27 duelos en el mundo de duelos De hecho, en el canal que os recomendar Os da una estrategia para hacer un logro Que son los 10.000 puntos de daño en un duelo Y con eso vais a abrir 8 cofres al final de los duelos Así que, perfecto Ganar 27 duelos, vale Y jugar un duelo contra el sector haga Y ya está Pues otra vez duelos y más duelos E invocaciones Y aquí pues si tenemos suerte lo hacemos Y por otro lado tenemos a Isuzu y Star Que es en lo que me voy a centrar hoy Ganar un duelo contra Isuzu Con al menos 6000 life points Entonces Yugi Moto no me sirve Completar las misiones Y ganar un duelo contra Isuzu y Star De nivel 30, vale Pues puedo hacer esta parte con Thea Y la otra con Yami Yugi Vamos a recoger las llaves para desbloquearla Y personaje nuevo Ya solo me queda Odion Y luego los que vayan implementando Que ya sabes que Segundo el Master Y yo me fío de él Van a ser mínimo 4 personajes Duelista legendario Desbloqueado Ya sabemos quien es Porque sabe que está ahí en las recompensas Y ahí lo pone Invitando a Isuzu y Star Que para quien no lo sepa La hermana de Marik Salió en el anime En la temporada intermedia Por así decirlo Porque luego vino el sello de Rikal Cosía el tema del Del faraón Que tenía que echar el duelo con Yugi Pero bueno No os voy a spoilear más Si queréis os veis Yugi o La serie La primera serie que hubo Bueno no La primera fue Season 0 Pero ya sabes A la que me refiero Yugi o Duel Monsters O algo así Se llamaba el anime en Japón A ver que dice Isuzu Nunca imaginé que volvería Al campo de batalla Y la música mola No esperaba esto en absoluto Kaiba ¿Y por qué tengo este collar milenario? Se lo di a Yugi en el torneo Durante el torneo de Ciudad Batallas Lo que yo os decía Puede que este mundo haya recreado Las habilidades que tenía Durante el torneo Ciudad Batallas Si este mundo es una recreación ¿Significa eso que Yami Marik también está aquí? Kaiba Debo revivir los horrores A los que me enfrenté entonces Ojo que Isuzu aquí Nos ha hecho una declaración Un poquito Spoiler, eh Vale Isuzu aparece en el portal Ya están disponibles Las misiones de desbloqueo Del personaje Y aquí no sé lo que pone Supongo que será El nombre de Isuzu En color amarillo Pero no sé por qué Me ha dado ese error Vale Pues me falta solo Odeon Y a ver ¿Qué tenemos aquí? En verde Vale Dos especiales Alcanzar la fase 30 Perfecto Más gemas Qué pronto he llegado, eh Y alcanzar la fase 30 El icono de Kuribo Alado Vale, bueno Esto no Me voy a centrar ahora en ello Y lo que sí me voy a centrar Es en Isuzu Así que vamos a cambiar A Thea Gatner Aunque no la tengo muy Entrenada La pobre Pero me tiene que servir Para conseguir Esos 6.000 puntos Esos 6.000 puntos De De vida A ver Aquí están todos Con su nivel 40 Madre mía La de llaves Que piden 56 y 104 Me voy a arruinar Aquí está Insector Aquí está Rex Raptor Mako Tsunami Bandit Keith Isuzu y Star Isuzu Pues ya sabéis Voy a ir al nivel 10 Para hacerlo Los 6.000 puntos De vida De hecho Otra vez Nombrando a Duel Master Bros Él lo recomienda Por lo que yo os llevo diciendo Durante mucho tiempo Que es La mayoría de las misiones de fase Siempre que podáis Portar el nivel 10 El personaje que queráis El sino me ha guiado hasta aquí Mi destino es derrotarte Vale Pues como tú digas Isuzu A ver esto Espero que vaya bien Que no se pille mucho Y a ver si llego a las A 2.500 gemas O más Para poder Hacer apertura De sobres Porque a mi me gustan Y por lo menos Así voy mejorando Un poquito el deck También os recuerdo El torneo Para decir Quien es el rey De los terroristas Del canal Sé que me he trabado Mientras esta música Así Suena guay Y también tendréis En la descripción El link Por favor Comentad en el vídeo En el vídeo Que os pongo En el vídeo De como Vale Esto se ha quedado pillado Voy a pararlo Porque si no Bueno pues no me deja Por lo que os decía Comentad en ese vídeo Si vais a participar Porque después del jueves No va a entrar nadie más Y necesitamos gente Porque creo que ahora mismo Estamos 5 personas Y a este paso El duelo va a ser Un poquito caótico A ver Que tenemos por aquí Pues no lo veo yo muy Muy guay Este duelo Vamos a invocar Al ave de cráneo rojo Y a ver que tiene Ishizu Nivel 10 Para nosotros Termino el turno Y sorpréndeme Ishizu ¿De qué poder son tus monstruos? Bueno esto se está pillando Un montón Y no me está dando Muy buena espina Vale ahí viene Ahí ha vuelto El juego Venga Quiero ver que tiene ahí Ishizu Lo pone en ataque Bah esto no es nada Ya me puedo esperar Ojo la carta que me coloca Eso si me puede dar Más problemas A ver si me sale El niño absorbente Del cielo Mejor Pues nada Voy a tener que Esperarme un rato Voy a invocar Al guardián De la sala Del trono Y a esperar A esperar Porque Ya os digo Necesito al Niño absorbente Del cielo Para que me Para que me ayude Y hablando Del niño absorbente Que habilidad Tenía Tenía Thea Porque ahora mismo No lo recuerdo Y creo que aquí No lo puedo ver Vale Yo Jane de Marea Alta No lo puedo colocar ahí Pero lo que si puedo hacer Es Invocar a la chica maga oscura Esto quizás sea Un poquito rollo Pero es necesario Lo siento Pero es necesario Ahí viene la animación De la chica maga oscura Se me olvidaba Que Thea si tiene la animación Así que la vamos a ver Que hace bastante Que no se ve aquí Solo se ve Puro mago oscuro Vale Pues ahí tenemos A la chica maga oscura Y vamos a tener Que pasar turno Como me salga El último La he cagado A ver que otro monstruo pone Porque va a ser Su último monstruo Vale Pues De momento Ahí veo monstruos De 3 y 4 estrellas Que le vendrán Muy bien a mi niña Sorbente del cielo Si quiere salir Vale Vale Mira Donde el duende místico Me mola Porque con esto Ya voy a Hacer la tarea Un poquito más fácil Voy a recuperar 1500 Así que estaría En 5500 puntos De vida Voy a activarla Venga No te pilles Hombre Por cada jugada Que hago Te vas a pillar Y estoy a 500 puntos De vida De llegar A los 6000 Así que si me sale El niño Sorbente del cielo Pues mejor Que mejor Joder Hoy quieres ir Como el culo Turno de Isuzu Bueno Esto le está dando Una emoción Al duelo El que yo esté jugando Así Vamos Una maravilla De duelo Pues así son Casi mis duelos Fuera de cámara No os voy a mentir Porque la mayoría De los que he hecho Con los duelistas En el portal De nivel 10 Es para hacer cosas En específico Y muchas veces Me tengo que comer Toda la baraja Para hacer Lo que quiero hacer O si quiero hacer Las 3 invocaciones Por sacrificio Que piden muchas veces Invocaciones por sacrificio Pues si quiero Hacer que eso Sea más corto Tengo que Esperar a que me salgan Las 3 cartas Del deck de Yugi Que tengo De sacrificio Muchas veces Esperar a que salga El mago oscuro Antes que una De un sacrificio Aquí está El niño absorbente Del cielo Por fin Por fin Has llegado Venga Ponte en ataque Y ganas 300 puntos Por cada estrella Que tenga el monstruo Que destruyas Así que Me hacen falta 500 Pero yo Por si acaso Voy a atacar Al de 4 steas Que es el más fuerte Y así Los demás monstruos Caen con estos Que tienen más puntos De ataque Vale Pierde 300 Pero yo gano 1200 ¿Verdad? Perfecto Vale Pues ahora vamos a atacar Que ya va siendo Ahora Por un lado 750 Y por otro Pues 1200 Vale Activa una trampa Cuando un monstruo De tu adversario Que no me dejas leer Que fue invocado Por sacrificio Claro En ataque Estuvia tantos monstruos En posición de ataque O que controles Como sea posible Y si lo haces Inflige 1000 puntos de daño A tu adversario Y una mierda Vamos a activar Vamos a activar esto Y me ha venido bien Tener más de 6000 puntos De De ataque O sea de ataque de vida Porque si no Se me hubiesen bajado Ahí a tope Pues ya sabéis Tened cuidado Con esta trampa Que tiene Hola Pues Lo que acabo de hacer Era tomar por culo A tomar por culo Me acaba de joder todo Pues no tengo otra forma De recuperar puntos De vida ahora Y me va a atacar Ay que mal Pues lo dicho Tened cuidado con esa trampa Porque a mi me acaba De barrer Por los suelos Así que ya intentaré Que mal me sientan estas cosas Pero bueno De los errores aprende Así que Para la próxima Ya no me pasa Vamos a atacar Que para eso estamos Vamos a terminar ya el duelo Y menuda Menuda lección Me ha dado aquí Easy Swistar Vale pues Terminamos turno Ya lo sé Para jugar contra Easy Swistar Nada de sacrificios Me ha quedado claro Vale La jabalina encantada Me podría servir Pero no me va a atacar Así que Es una gilipolle Es como una casa Está esperando a que me ataque Cuando no lo va a hacer Obviamente Pero como veis El mazo que tengo Con TA es Para recuperar Puntos de vida A saco Básicamente Bueno pues Le dejamos el campito Limpio A TEA Para el siguiente turno Y ya acabar Pues yo que sé Este vídeo Que bueno Aunque he ganado No he ganado Como yo quería Pues terminamos Turno Y a ver Que hace Si si Pondrás un Monstro en ataque Sorpréndeme Que inesperado Todo eh Vale pues vuelvo A poner otra carta La boca abajo Y ya no sé Que esperar De ella La verdad No sé Que esperar Vamos a atacar Porque esos 1100 Me los puedo sacar Directamente Con los dos Monstruos que tengo Ya iré a 900 Si no activa Si no activa la trampa Y no hace nada Que se ve que no Y con el Gyojin Pues terminamos esto Perfecto pues Y si Y si Estar derrotada Aunque no estoy Muy contento Con la victoria Porque bueno Aunque habéis visto Que llega a los 6000 Va a ser que Que no Que no No lo puedo conseguir Delante de la cámara Así que ya os digo Lo haré fuera de cámara Y cuando la tengas bloqueada Pues os lo enseñaré Vale pues Recibo gemas Subo a Atea de nivel La verdad es que Estos niveles Es muy fácil Pasar el nivel Y que tenemos aquí En la siguiente Un lanzador de conjuros Selecciona las cartas Al azar de tu mano Y retiras del juego Para infligir 800 puntos de daño A los life points De tu adversario Pues mira Quizá Entre en el deck De Yami Yugi No lo sé Pero Va a ser que no Vale pues Vamos a dejar por aquí El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos para más Pasad por los vídeos Que os dejo en la descripción Y por el canal De Dollmaster Sobre todo Dollmaster Bros Perdón Ya os digo Si lo queréis buscar Es teclear Dollmaster junto Y Bros Y tiene De icono Tiene al mago oscuro del caos Y ya su logo El que pone Dollmaster Bros Y si vuelve la imagen Pues termino Y despediré el vídeo Si esto quiere Claro Porque tendremos que hablar Con Isizo Vale aquí está He perdido No pensé que fuera posible Pero tienes el poder De cambiar el futuro Pues ya está Nada más Se me han reactivado Los duelistas Aquí hay un montón Hay 4 y 5 9 Y lo dicho Inscríbidos en el torneo Que estáis a tiempo Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós pepotes Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero Que te lo pases Muy bien Muy bien